Aplico la de aquí Desde el momento el engañero Mario Mata y su familia Están aquí en la casilla donde les corresponde votar Cumpliendo con la obligación ciudadana Sus hijos en este momento los están acompañando Marta, Licón, Mario, Alberto Marta, Carrasco, Mario Marta, Carrasco, Marta, Carrasco, Mario Mire vice, Pierro, Ana, Margarita Gracias.